Manuel de la Fuente Aria será el subdelegado de gobierno en Almería, licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Salamanca y doctor en psicología por la de Granada. De la Fuente tiene una dilatada carrera en el ámbito académico y actualmente es profesor titular en el área de conocimiento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la UAL. Manuel de la Fuente reconoce estar dispuesto a asumir este reto y a trabajar en aquellos proyectos vitales para el desarrollo de Almería. Sí, 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 es un momento muy interesante, hay un cambio político y abre una etapa muy interesante, pero además también es un momento en donde hay muchos proyectos sin terminar que hay que empujar y yo creo que desde la subdelegación se puede hacer mucho, se ha hecho y mi papel será intentar empujar para hacerlo realidad lo más pronto posible. Es verdad que cualquier avance, acortar un plazo siempre será bien recibido y luego pues bueno, ser receptor permanente de las demandas, que siempre serán grandes, que siempre tendrán prisa, pero bueno, yo creo que el papel es de estar abierto a la sociedad, a todos los sectores y bueno, pues empujar en la misma dirección. En el ámbito institucional, Manuel de la Fuente fue concejal del área de urbanismo y alcaldía en el Ayuntamiento, primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Socialista entre 1991 y 1995. Entre el 95 y el año 1999, fue concejal de este mismo Ayuntamiento y vicepresidente segundo de la Asociación Almería 2005.